La voz del toro pesado, de la canción de la Tichangio Guerrero, Raúl Millán. Vamos con esto, esto es antología norteña, compadre. La inigualable voz de la Tierra Caliente, pocos como esa. ¡Sale, nos vamos! ¡Se llama Una Aventura! ¡Suéltala! ¡Ahí te va, mamá! ¡Y arriba la sierra de Guerrero, compadre de Campo Martínez! ¡Ostácea! ¡Oste amo, Silvi! Que te quise mucho, no podrás negarlo Y que me cariño, no ofreste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañaba, me hiciste en llorar Solo sufrimiento, tristeza y vida Este cruel despecho, no lo debo, no Y aún después de todo, yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar 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 Ok, 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 nos quedó este tema Una aventura donde nos vemos bonitos Que traemos en el largo y exceso de repertorio La religión norteña, bueno, saludando a la gente que